Bueno, regresamos a Van Helsing, y recordamos que teníamos que, bueno, aparte de conseguir una reliquia para este tío, teníamos que también encontrar al alcalde, cosa que intentaremos hacer hoy. Los secretos del pharaoh, las llaves a las tomas perdidas, ¡los tenemos todos! ¿Has oído este? ¿No? No, no la he conocido. Creía que te iban a decir algo sobre él. No sé, algo interesante, pero no. Se han oído los lobos, pero no atacan ninguno. ¡Eh, manada de lobos! Espérate, Cardalina, ¡nos has ansia de mierda! ¡Escenso y la ciencia! ¡Muy bien! ¡Ladiemos! ¡Vamos! ¡La onda está bastante bien! ¡Ah! ¡Aaaah! He escuchado que en alto en las montañas, donde el neve nunca se mete, los gigantes vivan. A veces, vienen a cazar en este bosque. Esta, claro que no. Oh mira, capa pesada, en oro, eso es bueno. 29% de defensa con objeto, bueno. Más 5 de defensa con objeto, que es eso exactamente. Más 4 de cuerpo base. 12 manizers de defensa con objeto, vamos, o sea, no puedes dudarlo. Eh, 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 que estoy en mi inventario. Ya podían ponerte pausa, pero desgraciadamente no. ¿Quieres decir que para llegar allí tengo que darme el voltio padre? ¿O puedo pasarme por aquí? No, puedo pasarme. ¿Qué estáis haciendo? ¿Que no? Oye, pero hay lobos. ¿Cómo cambia haberme puesto la capa y la armadura? Ahora no me hacen daño. Bueno, también la onda esta va re para casa. La verdad. Ya. La toda la armadura dice que va a encontrar. Prometíame que no contincie con algo de tus monólogos. Yo soy el penano. You need to make an impression here. They will tear you apart. Ya. vamos a reventarlos la verdad es que cuando vas contra el enemigo ya la onda no parte tanto pero bueno bien los habilla ahora sí que llega a chetos vamos paliza mientras la etiqueta tarea creo que ha muerto verdad vamos fantasma edu parece que en modo fantasma te da de los dopes capa vieja vamos a ver bueno pues estos nos han soltado aquí algo no está mal mira qué es esto nueve a once y uno cincuenta y va mal obviamente no y no estas botas son unas botas de mierda que llevo porque sí nada esto es algo subir un nivel más que pronto subiremos ya llevamos la mitad así que acabamos de subirlo aquí me dicen el objetivo posiblemente ojo o vamos a la guarida de hombre lobo no es la misión pero da igual no sé que hay que caerse todo el mapa si puede ser eso sí ostias parece que no a ver vamos a ver vamos a empezar liberándonos de algo al principio si no mucho ojo 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 que es lo que manda exactamente esmeralda vale va a ser... aquí lo tenemos, no? lo quiero ser todo con capacidad de esencia, verdad? ese no, desde luego, lo tendrá que poner, no tenemos todavía ninguna, pero oye ya nos hemos llevado, bueno, el puño, ese es el rey lobo, verdad? no, dejadme salir, que no me las voy a ver chungas, no, ah, no, joder que maldad el dinero, realmente luego no compras nada, bueno quiero pasarme un bro, pero fuah, creo que voy a ir con esto, más que con la onda, es más útil de momento vale, y Katania ha recuperado esto, ah, vale, que te quedas con los tíos muertos además, eso es bueno tomad, cúrate bueno, se puede decir que nos pueden pegar una paliza aquí, que da gusto, no? creo que tenemos toda la vida dios, creo que el lobo no se unea demasiado me voy a dejar pociones, pero creo que me lo voy a intentar matar estaría muy, guau, chaval, si me deja fresco y del tiempo en dos segundos es que básicamente es imposible todas muchas porciones no sí ¡Pues toma una A! Me necesita heal. Esto ha dicho que era In-Nine. Ahora sí, bueno lobos, dejadme en paz, hostia. ¿Y dónde ha muerto el Lobo Tocho? Se ha muerto aquí, pero... No me ha mandado ningún premio. Con ese lovaco. Qué mierda, macho, lo que ha costado matarlo... Tú mueres, hostia. Ah, es un invocador de lobos. Vale, vale, vale. Entendido. Ya está. Ya mi invocación. Joder. Vale, este juego, digamos, es bastante más difícil de lo que diría. Que ya es. Lo que me resulta, que no es tan bueno. Vosotros, los nuevos 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 que empiecen. El jefazo cuesta. Adonde hay más sellos. Coño, aquí hay sellos. No tengo ningún hilo en fortes. Dos funciones, y un mosquete, a ver si hemos cogido algo random por ahí. Mosquete de test de 16, un poco más de segundos, más rápido al atacar. Bueno, aunque a los enemigos te dan cosas de nivel 4, realmente a los chungos es el puto lobo. Estos no son tan chungos. Vale, hay que dar dos de cinco ya, pues no vale. Ah, vale, me marca mucho más lejos. Vamos primero para el de arriba. Yo creo que el mapa me va a venir un poco mejor. Ah, no puedo hacer lo menos todavía. Ojo. ¿No se puede hacer en más pequeño el mapa? ¿En serio? Vaya mierda. Bueno, aquí sí que hay fiesta. Vamos. 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 Vamos a ver, vamos. muere primero una capa pesada 9 de daño crítico de crítico base, joder no está mal baja muchísimo la defensa pero 9 de crítico base es un 9 de crítico base aunque no sé, 25 defensa, 20 defensa está ahí, no sé yo aunque me gusta el crítico 29 defensa es muchísimo nada, nos vamos a quedar porque es doradita de momento que el 9 de crítico es 9 de crítico pero bueno no hay que dejar llegar hasta aquí no, pero los lobos caen me queda a gusto ¡Gracias! ¡Un hilo menos! Se empiezan a engolomerar... ¡Serán no os engolomeréis al lado del siglo! ¡Bueno un siglo menos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Instincts You know how it goes And your prisoner We tried to save him He was injured So we took him in Saved him? From who? The machine men from the city They hunt us down To experiment on this Take this man and go Hmm 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 Matar al hombre Es un hombre lobo cabrón Sois unos hijos de puta Y te matare Perfecto Ah pues si si que era puta alcalde Si Este se ha llevado a una guarida de lobos Así que puede ser Está chungo macho Venturi es full eh Una armadura de mierda Que se va fuera Si tropes a todo Se va fuera Guantes Fuera Tú también Y tú también Y ahora capa vieja Y tú a ver que tienes Uh defensa nada pero 17% de defensa con objeto Dos culpas de base Cuatro la voluntad Seis a la resistencia física Hmm Tiene una cantidad Tiene una cantidad Bastante menos de defensa Y de momento voy a ver Shaker Así que no me la voy a equipar De momento estoy yendo a hostias No a magia entonces ¿Qué pasa si No te va a equipar Eh tú Esa poción De marana aquí Solo tengo Tengo 40 Dame más Ah Bueno Sólo quería limpiar esto un poco Ya veremos con nuestro alcalde Si nos vemos en la aldea Vale Bueno y nosotros Vamos a salir aquí Y vamos a cumplir La otra misión extra Vamos a coger la espada de filo A ver si es algo decente Vale el filo De 9 a 15 Nada de momento es mejor Es mejor Bastante mejor Que lo que llevamos aquí Vamos Si es que llevamos Una espada Mientras Pues que la última espada Que nos dieron buena Ya se ha quedado Un poco anticuada En la fuerza Entonces Eh Cuatro Si ahora tenemos que encontrarle una reliquia a este Y te la marcan por La tarea que me están marcando Una reliquia o la ciudad Imagino que la reliquia Si Vamos a estar seguro Que es la reliquia Uy Mira Otro Vete Pellejo Nieve Me encanta el nombre Joder El pellejo Y Mientras ¿No? El pellejo ¿No? Algo 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 El pellejo ¿No? El pellejo Me gusta Tierra ¿No? ¿No? No 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 Que esto, tu vales poco a la porra. A ver, no aguantes, eh. Más dos de... Fua. La verdad es que no merece nada la pena, pero bueno, da igual. Dios. Me siento tan de acuerdo, a ver. Para ver si puedo que me va a menos ya. No se, pues si, obviamente no. Si te manas, resistencia elemental base. Coño, resistencia física y resistencia elemental. Hasta que luego este cinturón me va mucho más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacer comentarios? Creo que sé cómo ayudarle. arriba los humanos ¿no? Debería ser asesinado. Tengo que asesinarme a mí mismo. ¡Tienes que pagar todos! Así que eso es como los espíritus venidos. Con conocidos espíritus de Tecler. Bueno, yo te culpo. Sí, también me culpo. Y dos de cuerpo base. Ese daño crítico lo voy a echar de menos. La verdad es que en mana base tampoco. Pero 14 puntos de vida, sí. Tampoco es mucho. Entre este y este... Está claro que me quedo con este, pero... ¿Esta espada? ¿Es algo mejor que la que llevo? No, es que es la de una mano. Sí, ahora tenemos que volver al campamento Romani a esto. Pero también esto. Ah, está la aldea. Es verdad, pues antes vamos a volver a Romani. Sí, creo que ya he dejado el bosque como una patena. Sí, ahí está. ¿Qué quieres decir? Solo dime, mi amigo. ¡Ay, lo has hecho! As donde soy mi palabra. ¡Bien, vamos a hacer desaparecer esa hermosa hermosa! Eso es muy delicioso. Si, básicamente es todo. Ah, es verdad que hasta ya me lo puedo equipar. Acabo de subir ahora. Pues donde estará? Si, es que no hay nada. 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 Ven a la cerca, amigo. No eres miedo de mí, ¿no? No hay nada. No hay nada. No hay nada.. No hay nada. Ok. Eh, es un encantamiento y supongo que sale random, ¿no? Lo que te da. Venga, vamos, ¿por qué no? Mas. 16 de la resistencia elemental base. Bueno. Pues nos hemos gastado 700 en eso, que no era mucho.. A ver, algo que sepamos que no nos vamos a quitar bastante. Podemos intentar encantar esto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Más tres de valor para esquivar? Bueno. ¿Y las botas también son de oro? ¿De las buenas? Sí, pero es que esto va... Nada. Y ahora lo gastamos más tranquilidad. Y luego la pasta... ¡Eh! ¡Mierda! Lídica, tenía hasta justo a punto. Siempre sube un poco después de que yo. Un punto de constitución. Para levantar, la verdad es que era... El 20 de la suerte. Y 25 de esto. Ya están mis puntos, ¿no? Correcto. La resistencia al veneno, ¿no? Tenemos 49. Bueno, ataque físico es 15. No está mal. El veneno no estamos protegidos. Es bastante, así que... Pero de momento nadie suelta veneno. ¡Ah! ¡Tres puntos de habilidad, chaval! Tres puntos de habilidad, nada más y nada menos. ¡Ah! ¡Es pasiva! ¡Vale! Bueno, la botinificación al daño durante 3 segundos. Vale. Más 1% al daño por víctima durante 3 segundos. Se acumula un máximo de 3. O sea que como mucho puede ser un 3%. A ver si ahora se sube. ¡Ah! ¡El siguiente nivel es 2%. Y se acumula tres veces, ¿no? ¡Joder, pues ya es! Bueno, la siguiente no está tan mal. ¡Ah! Pero ya no hay más. No, bueno, que no puedo. Ponerme una más. Una bloqueada de la espada equipada. Que es la defensa. Y esta que es la que me he puesto último. 120 grados que daña a todos los enemigos. Daño físico. Está muy bien, pero necesitas 2 puntos para esto. Y me queda uno, ¿no? Vamos a subirle un nivel a esto. Porque de momento no quiero nada de armas. Es que... Quizás un nivel de esto podría haber de ser subido. 125 de... La próxima se la suba ahí. Me va a subir sobre todo estas habilidades. Porque de dominio te dan cosillas. Si la primera vez te han dado 50 de vida. La segunda vez te darán algo bastante más cheto. Me imagino. Y ahora... ¿Ventajas tengo? Ah, sí. Tengo un punto, ¿vale? La segunda oportunidad... Que no me hacía mucha gracia. Ah, Berserker. Más de 100% del daño en furia máxima. O sea, con toda la furia... Mucho daño, ¿no? ¡Uff! Dispositiva de las ediciones, la verdad es que no. Ser un judío... Eso está bien, pero... ¡Joder! Es que esta ventaja es demasiado... Solo para Katarina. Pero bueno, he confirmado ya que en el online... Te dejan llevar a otra Katarina. Así que... Joder, gastarme esto en Katarina. ¡Bah! ¡Qué mierdas! Mola a ti, así que... Que vivo mucho. Y me haga comentarios turbios. Eso es lo único que quiero de Katarina. ¿Habla con el alcalde y habla con el alquimista? A ver, habla con el alcalde y habla con el alquimista, ¡claro! Como es lógico. Pero que el alquimista me recompense debidamente con algo, ¿serdo? ¡Gracias! Aquí tengo una interrelación, el alquimista se ha cambiado de sitio, porque aquí no estaba. Ah, esta es el alcalde, vale. Y aquí nuestro al hijo, que de momento estaba ciego y iba a seguir así. ¡Oh! ¡Es el Hunter de nuevo! ¡Estoy feliz de verte! Antes de salir de nuevo, por favor, dime cómo llegar a Borghova. Si quieres llegar a Borghova, tienes que viajar a las minas viejas para el otro lado de la montaña. Veo otro bot que viene. Pero tienes que usar la puerta de Inca en los aguas. Se abre en los tonelos. No es fácil encontrar tu camino por aquí. Un poquito más de defensa. A ver, Master de cuerpo base. 14 de PvE base, vale. No, nos vamos a quedar con esto. Y ahora hemos ganado dos puntos de habilidades. Ah, esto está genial, porque si haces las habilidades vas chupándote puntos. Oye, pues el siguiente Berserker no está pero que nada mal. Y uno más de esto. Más daño físico extra. Si voy a ir cuerpo a cuerpo, lo mejor es que esto me vaya subiendo bastante. Y esto que es exactamente activa, ¿verdad? Y esto que es exactamente activa, ¿verdad? 14 de 23 de daño físico, 125 por arma cuerpo a cuerpo. Vale. Más de 10% de habilidades. Buen habilidades al daño durante un segundo. Vale. Con 10 puntos de destreza, 2. Está claro que... Es que esto lo tenemos un poco más subido, de momento. Debería darme... Los dos a esto, ala. Ahora, ¿cuánto hago? 17 a 29, vale. No está nada mal. Claro, y esta es ahora... No. Es que claro... Esta luego baja, pero... El porrazo me imagino que será... O sea, mi Nino. La furia parece bastante interesante. Nos vamos a quedar con la furia. Que además es pasiva. Y ahora... Señor alquimista, eh. Tú no eres el señor alquimista, pero... Quiero decirme... ¿Sabes que los machinemen tienen un campo allí? Aquí es donde experimentan con los perros. Me imagino. ¿Quieres que me dejare a liberar a los perros? ¡Evans! No. ¿Por qué me gustaría ser así? No. Solo me interesa en la sustancia extraña... Que trae a los perros en el camino. Te pagaré generosamente. ¡Evans! Yo siempre quería saber lo que está dentro de esas cosas. Si. 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 Sí. Pele. Seguirá a que me toque un buen momento en la sustancia. No hay cabras. No hay cabras. No hay cabras. O bien, el gatito era... ănvore. Es... Yo era un… Yo era un mconfío. ¡Qué suerte! Agatha, tú eres el que me ayudó, ¿sí? Tengo razones útiles. Tengo que saber lo que sucedió en Borghova. ¡La ciencia ha sucedido! ¿Qué significa? Que hay experimentos donde creas un monstruo. Y Borghova es un monstruo ahora. Tengo 2 de capacidad. Y 1 de artefacto. Vamos a ver. Esta es la ley de Katarina, así que no. A ver, el artefacto. ¡Otra vez! ¡Joder! Dios se la porra, dejadme de darme esto. 31. 14. ¡Joder! Lo mismo de punto base. Máster de defensa. ¡Joder! Es lo mismo que he hecho con el imbuido. O sea, que he tirado los 700 de dinero antes, pero da igual. Pues este está mejor, está claro. Sí, pero los puntos son los puntos. Más folla. También la capacidad de esquiva es importante. El daño infligido con los golpes críticos. Es que suerte es... Suerte en este juego es la puta hostia. O sea, ojo de tos. Capacidad de esquivar y también en la... Los golpes críticos. O sea, aumenta el daño de los golpes críticos. Es que joder. Así que hostia puta. Es lo mejor. La mejora vida sin ninguna duda. La más, dos punticos de mierda ha subido un 2% de daño crítico. O sea que... Chetos. Hay una buena vida en el pueblo. En el que el imbuido se cae en este mundo. Un imbuido ha sacado una caja de componentes valiosas de mí. ¿Y cómo puedo ayudarte con eso? Si pudieras subirse a la caja y riscar tu vida por buscar mis propiedades, estaría muy agradecida. No puedo decir eso. Ah, mi amigo. ¿Tienes mi caja? No todavía. Por favor, quédate paciente. Casi que 7% del daño de tu... De tu maná. Bueno, es que todo gasta maná. No, daños a distancia no. Pero oye, la habilidad pasiva... Casi que sí. Cuenta con el mundo... De nuestra habilidad. Un 0.25% de nuestro viento, solo tu combate pueden silenciar a los egresos. No, la habilidad pasiva. No, no puedo decir. No, no puedo decir. ¿En qué? ¿Puedo...? ¿Aquí se puede? ¿Aquí se puede ver el juego de tu personaje? ¡Aquí! ¡Oye, no! ¡Ah, espérate! ¡No! 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 Enciende el tiempo durante ocho segundos. Joder, esta muy cheto, que vale cinco miles, que también tiene un buen precio. Es una pasiva. Cada punto de rabia que gaste, te cura 0.3, que es una mierda, pero bueno, es una pasiva. Y me la voy a comprar. Y esta estresa activa, de momento activos es que no tengo nada, así que va a ser que sí. Vale, ¿cuál es el botón de agotar estresa? Ese. A y ese, vale, y la posición por cierto, W, W, vale. A y ese. Acabándote. Estén subkinetos por los russalkus. Estas nipas malas han vuelto a las marcas. Y están siempre atacando a la ciudad. ¿Qué si esta vez alguien se atacara? Dime de duda, te refieres a mí, ¿no? ¿Puedes hacer eso? Soy Van Helsing. Te ayudaré. ¡Voy a orar por ti! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!